¿En dónde están las mujeres? ¿En dónde están los hombres que quieren a las mujeres? Bien, aquí estamos completos. Siguiente canción es Mujer Rasta. Gracias, gracias por venir. Y les quiero decir que estas dos canciones, Bisú y Mujer Rasta, hacen parte de una banda que amo mucho y se llama Profetas. Y quiero una bulla muy fuerte para Profetas. Gracias a Profetas estoy aquí porque también organizaron, gracias Mandela. Y bueno, gracias Mandela por enseñarnos a la tolerancia y el respeto. Mujer Rasta. Profetas. Rutherford, ay, Rutherford, ay, Rutherford, ay, mi cabello ya no quiero alisar y mi cuerpo no quiero mostrar, estoy cansada de mi rostro maquillar para que el sistema al fin me pueda aceptar, mujer rasta, o me pueden parar, mujer rasta, por la libertad, mujer rasta, o me pueden parar, mujer rasta, por la libertad, tanta dilación en la televisión, tanto morbo degradado en la tación, mujeres a la acción, no dejes que el papilote pongas cilicón, mujer rasta, o me pueden parar, mujer rasta, Para la libertad Mujer rasta O me pueden parar Mujer rasta Para la libertad Escucha cuando canta y mujer rasta Brita pasta Hasta papelón, degradación, desgasta No me cajo tu mentira que no le hace falta No le hace falta Ellos saben que en el bando hay algo que apestar Esta machista sociedad para ser honesta Llega segura y dispuesta a seguir viviendo libre Lo que resta ¡Anda! Mi cabello ya no quiero enlizar Y mi cuerpo no quiero mostrar Estoy cansada de mi rostro maquillar Para que el sistema al fin me pueda separar Tanta indignación en la televisión Tanto amor puede grado a la nación Mujeres a la acción No dejes que papilón te ponga circo Mujer rasta O me pueden parar Mujer rasta Para la libertad Mujer rasta O me pueden parar Mujer rasta Para la libertad Mujer rasta No me pueden parar Mujer rasta 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 Gracias por venir Gracias por venir Bendiciones Para todos Y todas Gracias Cuando Arriba Cuando Arriba Cuando Arriba Kevin En la guitarra Buena vibra para él Reggae music Oh no Arriba 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 Que haya tu carrera Woo Woo Gracias Andela Gracias Andela Woo Y 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